Que dijeran, entraron en convivencia, me empezaron a decir, y me dijo el ingeniero, como así tengo esas palabras en la mente, dice, dice, espero que nunca nos traiciones, bueno, dice más bien, espero que no me traiciones. Digo, no, ingeniero, como cree, ya sabe que yo estoy aquí, yo lo estoy apoyando, a mí no me interesa. Digo, saqué mi versión, dice, no, mija, te lo digo de verdad, dice, espero, espero y que nunca y ningún día se te ocurra traicionarnos. Que ni por tu mente vaya más profunda se te ocurra traicionarme, dice. Le digo, no, pues como cree, ingeniero, no, pues es que, no, mija, porque si tú me llegas a traicionar, de verdad, de verdad te digo que ya las cosas no marcharían como marchan. Ya no nos llevaríamos como nos llevamos. Y no te puedo asegurar cómo poder, a qué fines vamos a llegar. Pero espero, espero que jamás, jamás me traiciones. Pero por favor, por favor, dice, te lo suplico, que espero que nunca, nunca nos traiciones. Y que ni en tu mente pase que me vas a traicionar, porque ahí sí, dice, ya no nos llevaríamos muy bien. Dice, ya no seríamos así. Y dice, de las magnitudes que después suceden, no sé qué pueda pasar. Y es cuando me dijo en duda y yo me quedé así, como que impactada y sorprendida, porque no sabía si me estaba amenazando, si me estaba diciendo que un reproche. Pero resulta que no, que nos llamaron así en una reunión, en una asamblea, yo bien más que recuerdo, vinieron agentes, subagentes municipales y había en el salón como 200 personas o un poquito más. Y ese día estaban alegando de que no, pues que cómo, que quién saqué. Entonces nos daba, o el partido les daba un, como que un plus, de que podían inscribir a una mujer, cualquiera, pero que sea de su entera confianza. La verdad no entendía yo. Para mí hablaban en chino, porque no, 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 no me pasaba por la cabeza. Yo aún seguía pensando en lo de la escuela. Y ya entonces, ya cuando después empezaron a proponer así nombres, y entonces, y en esa misma reunión, no vi quién, alguien dijo, ¿y si proponemos a Marisela? Y como yo andaba con el ingeniero ahí, sube y baja, pues pensaron que se les hizo fácil. Me dicen, ¿y si proponemos a Marisela? Y todos voltean, sí, Marisela. Y yo, que les pidieron que él fuera, que él fuera en la planilla como síndico, yo quedara como titular. Bueno, no yo, que una mujer quedara como titular, y que una persona, mujer igual, quedara como suplente. Y después hacía la renuncia y ellos en automático suben. Eso fue de su propuesta. Yo no supe, ahí sí, de cómo hicieron sus convenios. Me dijeron como si fuera un cuento de hadas, porque me dijeron, mira, tú no te preocupes por nada, ya sabes que el que va a gastar es el ingeniero, el que va a hacer esto, va a ser el ingeniero, el que va a hablar es el ingeniero, el que todo dice, tú nomás vas a ir, lo vas a apoyar, nomás vas a prestar tus documentos, nada más. Yo iba a todos, pero yo no, yo andaba de gata, nada más, apoyando, que esto, que si un agua, que si esto, que si otro, o sea, tanto como, yo nunca hablé.